Bueno mi gente, estamos en vivo. Una vez más. Esto es Julio Herrera Más. Hemos estado muy activos el día de hoy. Hemos estado sumamente activos el día de hoy. Si es tu primera vez en este canal, quiero decirte que mi nombre es Julio Herrera y este canal es hecho y creado para la comunidad latina en Estados Unidos. Esto se llama Julio Herrera Más. Aquí tú vas a ver los videos con los que tú vas a poder aprobar tu examen de manejo del estado de Nueva Jersey. También aquí vas a poder, déjame ver si nos estamos escuchando. Ah ok, nos escuchamos perfectamente. Vas a poder aprobar tu examen de conocimientos del estado de Nueva Jersey, de cualquier estado. Hoy específicamente yo te voy a decir cuáles son las preguntas y las respuestas que más están saliendo ahora mismo en los exámenes. En este video, en este video, en este. Yo te voy a decir cuáles son las preguntas que más salen, que más están saliendo en este momento en el examen teórico o de conocimientos del estado de Nueva Jersey. Así quiero que estés pendiente porque este video está haciendo que muchísima gente apruebe su examen y quiero que tú seas uno de ellos. Hola. Ah, pero aquí están todos los que estaban conmigo en live ahorita. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Quiero decirte también que aquí tú puedes obtener la ciudadanía americana estudiando el video de la ciudadanía americana totalmente actualizado. Y también tenemos un curso de inglés desde cero para inmigrantes que no sepan nada de inglés o una persona que no sepa nada de inglés. Aquí usted también va a aprender inglés. Y si usted va a los videos, le voy a regalar una gorra a los videos de inglés y de la ciudadanía. Le voy a regalar una gorra de estas. Mire, JH+, ese es el logo. Parece, miren, un escudo militar. Ese es el logo de nuestro canal. Y mire el logo por acá, Julio Herrera+, JH+, ese logo. Estas gorras las voy a estar regalando. Voy a estar monitoreando los videos de inglés y de la ciudadanía. Los que más comentan, yo voy a agarrar y voy a sacar y le voy a regalar una gorra. Y no se preocupe por el shipping. Yo le voy a hacer el envío directamente a su casa. Free shipping. Bueno, vamos a comenzar. Dele like al video. Dele like al video. Y vamos a comenzar con las que más salen, ¿ok? Este video es para que usted estudie las que más salen ahora mismo en el estado de Nueva Jersey. Relájese y coopere. Vamos allá. Dice así. La ley de consentimiento implícito de Nueva Jersey significa que simplemente usando las carreteras de Nueva Jersey, el automovilista ha aceptado una prueba de aliento. Oiga bien. La ley de consentimiento implícito de Nueva Jersey significa que simplemente usando las carreteras de Nueva Jersey, el automovilista ha aceptado una prueba de aliento. El tipo de estacionamiento más común en las calles de la ciudad y el que requiere más práctica para un nuevo conductor es estacionamiento en paralelo. 5 onzas de copa de vino de 12% contiene la misma cantidad de alcohol que un vaso de 12 onzas o una botella de cerveza, ¿ok? 5 onzas de copa de vino de 12% contiene la misma cantidad de alcohol que un vaso de 12 onzas botella de cerveza. Un letrero en forma de octágono, octágono es 8, octágono. Un letrero en forma de octágono significa detener, mi gente, detener, detener. Ayer me está preguntando Sandra Arias, ¿cómo colabora? Puedes colaborar muy fácil, mi querida Sandra. Puedes dejarme un aporte por aquí mismo por YouTube. Ahí al lado de los comentarios hay un simbolito de dinero. Puedes dejarme una donación por ahí si lo deseas. Con todo el amor del mundo yo la recibo. En este canal no se le cobra a nadie por los conocimientos que adquieren en este canal. Eso es gratis. Pero si usted quiere ayudar a que esta plataforma se siga manteniendo, usted puede hacer una pequeña donación o una contribución aquí a nuestro canal de YouTube. Por aquí mismo, por esta plataforma de YouTube, por el signo de dinero. O pueden también, acabo de dejarles por aquí mi cell en azul. Lo están viendo aquí en los comentarios arriba, linkeado. Mi cell que es 732-407-2066 a nombre de Julio Herrera. Ahí usted puede también dejarme su aporte si siente que esta plataforma le está ayudando a aprobar su examen, aprender inglés o aprobar su ciudadanía. Continuamos. Según la ley de Nueva Jersey, los patinadores en línea, los patinadores y los ciclistas tienen los mismos derechos y responsabilidades que un vehículo de motor en movimiento. Según la ley de Nueva Jersey, los patinadores en línea, los patinadores y los ciclistas tienen los mismos derechos y responsabilidades que un vehículo de motor en movimiento. Las emociones pueden tener un gran efecto. Las emociones pueden tener un gran efecto en su conducción. Si está enojado o emocionado, usted debe, si usted tiene un momento en el que usted discutió con alguien, una emoción intensa y de repente tiene esto un efecto en su condición y se siente alterado, abrumado, triste, acongojado y está emocionado. Cuando usted debe darse tiempo para refrescarse, cójalo suave, take it easy, cójalo suave, no se estrese antes de conducir, se impondrán multas a un automovilista, se impondrán multas a un automovilista cuando no quite la nieve o el hielo de su vehículo, a quien viole la ley de mudanza, a quien deje, la ley de mudanza es por ejemplo que usted pone un colchón arriba del carro suyo, eso es prohibido. Usted tiene que rentar un U-Haul o un vehículo de mudanza para eso. Cuando deje su vehículo en ralente y durante más de tres minutos ralente, cuando lo deje encendido por más de tres minutos y de todas las respuestas son correctas. Muchas gracias Jessica Malca por ese aporte de 20 dólares. Lo aprecio mucho mi querida Jessica, lo aprecio muchísimo ese aporte que tú me has hecho. Se impondrán multas al automovilista al no quitar la nieve o hielo del vehículo, a quien viole la ley de mudanza y a quien deje de usar, a quien deje el vehículo en ralente o sea encendido durante más de tres minutos. Todas las respuestas son correctas. Sin incluir dependientes, sin incluir dependientes, ¿cuántos pasajeros pueden acompañar al titular de un permiso especial de aprendizaje? GDL, ¿qué significa GDL? A ver, la gente que han estudiado conmigo, ¿qué significa GDL? ¿Qué significa GDL? Aquí en los comentarios, comenten sin miedo. Díganme, ¿qué significa GDL? A ver, ¿qué significa GDL? Hello, ¿quién me dice? ¿Qué significa GDL? A ver, nadie me dice. GDL. Muchas gracias Alfredo Baque Vélez por tu aporte por Cell. Dice Giraldo Mejía Morales, licencia de conducir graduada. Correcto. Sin licencia de conducir graduada, María Bonita, Rosa Ibarra, Luz Romero. Correcto, licencia de conducir graduada. Están en lo correcto. Sin incluir dependientes, ¿cuántos pasajeros pueden acompañar al titular de un permiso especial de aprendizaje? GDL, GDL, Graduate Driver License, validado en el vehículo, licencia de conductor graduada. ¿Puede incluir un pasajero adicional a menos que esté acompañado por su padre o tutor? Al estacionar, cuesta abajo, en la calle con acera. La rueda del automóvil debe estar al estacionar. Muchísimas gracias Sandra P. Arias por tu aporte por Cell. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Al estacionar, cuesta abajo, en la calle con acera. La rueda del automóvil debe estar girado hacia la acera. Oiga bien, cuando usted estacione cuesta abajo, en la calle con acera. La rueda del automóvil debe estar girado hacia la acera. No hacia afuera de la acera, no. Hacia la acera. Si el vehículo quiere resbalarse o irse para abajo, no va a poder porque va a chocarse con la acera. Entonces, al estacionar, cuesta abajo, en la calle con acera. La rueda del automóvil debe estar girado hacia la acera, mi gente. Un camión en condiciones adversas tarda más en detenerse. Esto puede ser tanto como un 25% más porque el camión es más grande. El camión no va a frenar igual que un vehículo pequeño. Va a frenar, va a tardar más para frenar. Hasta un 25% más. Un camión en condiciones adversas tarda más en detenerse. Esto puede ser tanto como un 25% más. La mejor manera de hablar con otros conductores en la carretera es... Utilice la bocina, las luces y las señales con las manos. Muchísimas gracias, Sandra Aria. Claro que sí. Me llegó eso por Cell. Le agradezco muchísimo su aporte a la plataforma. Eso nos motiva a seguir creando videos. Gracias. Los privilegios de conducir se pospondrán o suspenderán a cualquier persona de 13 a 21 años de edad si es declarada culpable de... Oiga bien la pregunta. Los privilegios de conducir se pospondrán o suspenderán a cualquier persona de 13 a 21 años de edad si es declarada culpable de... Comprar bebidas alcohólicas y o conducir bajo los efectos del alcohol. Pintada. Nunca he sabido qué vaina es pintada. Alguien que sepa me lo dice. Yo no sé qué es pintada. Pero si le sale esta pregunta, usted le pone que sí, que todas son correctas. Y configuración de falsas alarmas. Entonces, todas las que están ahí en el examen, usted lo que tiene que poner es todas las respuestas. Yo no sé qué es pintada, pero usted pone todas las respuestas. ¿Ok? Bien. Mientras conduce el titular de un permiso GDL. ¿Qué significa GDL? Graduate Driver License. Y en español, licencia de conducir graduada. Licencia de conducir graduada significa. ¿Qué significa GDL? Licencia de conducir graduada. O una licencia de conducir probatoria. No puede usar el teléfono celular de mano o manos libres o cualquier otro dispositivo electrónico. Mientras conduce el titular de un permiso GDL o una licencia de conducir probatoria. No puede usar el teléfono celular de mano o manos libres o cualquier otro dispositivo electrónico. Si tiene una llanta desinflada o reventón, debe reducir la velocidad gradualmente y retirar el pie del pedal del acelerador. Reducir la velocidad gradualmente y retirar el pie del pedal del acelerador. Ángel Chipana Rodríguez. Muchas gracias por tu aporte de 20 dolarotes a esta plataforma. También quiero agradecer rápidamente a las personas que por ser me han hecho un aporte ahora mismo. Al señor Alfredo Baqueviles y a la señora Sandra P. Arias. Gracias por sus aportes por ser. Lo aprecio mucho. Muchísimas gracias. Recuerden a las personas que me siguen y que están viendo este video que voy a regalar estas gorras muy chulas. Eso es bordado. Eso no es pintado. Eso es bordado, tejido. Y la gorra tiene muchísima calidad. La voy a regalar a los seguidores que vayan a los videos de inglés y a la ciudadanía. El video de la ciudadanía inglés y dejen un comentario. El comentario puede ser mi gorra, Julio. Regálame mi gorra o lo que sea. Pueden comentar algo y darle like. Estaré sacando los ganadores al azar que comenten y estaré regalando tres gorras todos los viernes. Así que por favor cuento con su apoyo. Dejenle like a este video, por favor. Es sumamente sencillo. Solamente tienen que darle a la X que está ahí. Darle al botón de like. Suscribirse. Activar la campana de notificaciones para que estén los en vivo con nosotros. Y luego le dan ese live chat para que le aparezcan nuevamente los comentarios, mi gente. Continuamos. No meterse para los peatones en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta. Oiga bien esta pregunta. Oiga bien. No detenerse para los peatones en un cruce de peatones conlleva una multa de hasta 500 dólares hasta 25 días de cárcel, 6 meses de suspensión y 2 puntos contra su licencia. Oiga bien. ¿A qué edad puede un solicitante obtener un permiso de aprendizaje especial e inscribirse en un curso de capacitación detrás del volante realizado por una escuela de manejo secundaria y o comercial? A los 16 años antes de cumplir los 17 años. A los 16 años antes de cumplir los 17 años. Un instructor, un instructor, un instructor aprobado puede comprar un permiso de aprendizaje especial cuando el solicitante, un instructor aprobado puede comprar un vehículo, un vehículo. Perdón, un permiso, un instructor aprobado puede comprar un permiso de aprendizaje especial cuando el solicitante. Está inscrito está inscrito en un curso de capacitación detrás del volante con una escuela de manejo comercial. Tiene un consentimiento firmado por el padre o tutor. Tiene al menos 16 años y menos de 17 años. Todas las respuestas son correctas. En una carretera cubierta de nieve debe mantener una distancia de seguimiento de al menos 6 segundos o más. Por favor, denle like al video, mi gente. Estamos cortos de like. Somos casi 70 personas y solo 21 likes. Wow. No se queden con ese like que a nosotros nos ayudan mucho. Por eso tanto lo pedimos, mi gente. Denos ese like, por favor, para seguir llegando a más personas. Además de una posible multa al operar un vehículo motorizado en propiedad pública o privada para evitar una señal de tráfico, el automovilista también recibirá violación en movimiento de dos puntos. Ay, mi madre. Eso sí es fuerte. Violación en movimiento de dos puntos. Al conducir por la ciudad, un buen hábito es mirar 12 segundos hacia adelante. Al conducir por la ciudad, un buen hábito es mirar 12 segundos hacia adelante. Miguel Ángel, por favor, préstame el cable que se me está descargando aquí. Ustedes saben que esto es en vivo, mi gente. El propósito de la prueba de manejo es asegurarse de que el solicitante comprenda las reglas de tránsito y la seguridad de la conducción. Por lo tanto, el solicitante puede ser evaluado en conducir correctamente, acercarse a esquinas e intersecciones, detenerse y girar. Todas las respuestas son correctas. Cuando usted se mude a Nueva Jersey desde otro estado, debe hacer que su vehículo sea inspeccionado dentro de 14 días después de registrarlo, mi gente. Cuando usted se mude a Nueva Jersey desde otro estado, debe hacer que su vehículo sea inspeccionado dentro de 14 días después de registrarlo. Si el BAC, ¿qué es el BAC? Vamos a ver, eso lo hemos visto mucho aquí. Quiero que me digan en los comentarios, ¿qué es el BAC? Una botellita de agua, por favor. ¿Qué es el BAC? Vamos a ver, díganme aquí, ¿qué es el BAC? El BAC de un automovilista, ¿qué es? Antes de continuar. Gabi García dice, nivel de alcohol en la sangre, el BAC. Nivel de alcohol en la sangre, dicen los muchachos. Ey, pero usted está en la cosa. Bien, bien ahí. Correcto, el BAC es el nivel de alcohol en la sangre. Si el BAC, o mejor dicho, nivel de alcohol en la sangre de un automovilista está ligeramente por encima del 0,05%, el riesgo de provocar un accidente es ¿cuánto? Doble, mi gente. Doble. Si el BAC de un automovilista está ligeramente por encima del 0,05%, el riesgo de provocar un accidente es el doble. Gracias, Miguel Ángel. Súper estrella. El titular de un permiso GDL, que significa GDL, Graduate Driver License, Licencia de Conductor Graduada. ¿El titular de un permiso GDL validado de 21 años de edad o más está restringido a qué horas? Esa pregunta es un gancho. ¿Por qué es un gancho? Porque un titular de un permiso GDL validado y que tenga 21 años de edad o más no está restringido. O sea que no se aplican restricciones. Ahora, si es menor de edad, sí tiene restricciones. Pero si es mayor de edad, no. ¿Cuánto tiempo debe tener una licencia de conducir probatoria? ¿Por cuánto tiempo le van a dar a usted la licencia de conducir probatoria? ¿Por cuánto tiempo? Por un año. Un año. Una licencia de conducir, un permiso o una identificación de no conductor perdidos o robados deben informarse a quién. Este es muy importante. A la policía. Una licencia de conducir, un permiso o una identificación de no conductor perdidos o robados deben informarse a la policía. ¿Quién está obligado por la ley GDL a usar el cinturón de seguridad en un vehículo? ¿Quién está obligado por ley GDL a usar el cinturón de seguridad en el vehículo? El conductor y todos los pasajeros. El conductor y todos los pasajeros, mi gente. Un letrero con forma de octágono. ¿Qué significa? Un letrero en forma de octágono. ¿Qué significa un letrero en forma de octágono? Detener. Eso es una señal de stop. Un letrero en forma de octágono significa detenerse. Y se llama octágono, octágono, porque tiene ocho lados, ocho esquinitas. Y eso forma un ocho. Entonces es un octágono porque tiene ocho lados. Cualquier cambio de dirección debe ser informado al MVC. ¿Dentro de qué periodo de tiempo? Cualquier cambio de dirección debe ser informado al MVC. ¿Dentro de qué periodo de tiempo? Una semana, mi gente. Una semana. Ahí dice delincuente, pero en el examen quizá les aparezca como infractor. ¿Qué es un infractor habitual? Es una persona, cualquier automovilista, cuya licencia haya sido suspendida tres veces en tres años. Es cualquier automovilista cuya licencia haya sido suspendida tres veces en tres años. No puede estacionarse a cuantos pies de una señal de alto. Oiga bien, esta sale mucho. No puede estacionarse a cuantos pies de una señal de alto. A 50 pies. A 50 pies. No puede estacionarse de una señal de alto. Un titular de un permiso GDL validado mayor de 21 años está restringido a qué horas de conducción. Esa es la misma que vimos ahorita. No se aplican restricciones porque es mayor de edad. No se aplican restricciones. Denle like al video, mi gente. Por favor, solamente tenemos 40 likes. ¿Por qué? Si somos casi 100 personas. Denmele like a ese video. Oye, 52 ahora. Denle like, por favor, mi gente. Eso es un esfuerzo que hacemos para ustedes grandísimo. Así que si usted acaba de llegar, contribúyanos con su like, por favor. Ayúdenos a seguir ayudando. Siga dándole like. Denle like a este video. Denle like. Vamos a llevarle a los 100 likes. Pero para eso necesitamos que usted le dé ese botoncito ahí. Denle like. Continuamos. Conducir a una velocidad de 35 millas por hora o más en una carretera mojada puede hacer que los neumáticos se deslicen y el automovilista pierda el control del vehículo. Los neumáticos se deslicen y el automovilista pierda el control del vehículo. Veo a una persona que se llama Ruiz C. Dice, Julio, tengo muchos nervios. Mañana hago mi examen. Por favor, ponle mucha atención a este en vivo porque estas preguntas que te estoy leyendo son las que más están saliendo. Muchas personas están aprobando diariamente con estas preguntas. Este video no es la primera vez que lo subo. Ya van varias veces y lo estoy haciendo porque sé que está ayudando a mucha gente. Ponle mucha atención a este video. Y una vez que se acabe el en vivo, vuelve y míralo completo. Míralo completo de nuevo. Y te garantizo que te va a ir súper bien en tu examen. Un consejo para ti que tienes tu examen mañana. Luego de que escuches este video y te memorices bien las respuestas, cuando estés en el examen, solamente enfócate en llenar todas las que te sabes, todas las que te aprendiste y que viste aquí. Te van a llegar a tu mente porque eso es lo que le pasa a todo el mundo. Cuando te vayan saliendo, todas las que te aprendiste, ve contestándolas. Te van a salir quizás algunas que no te sepas. Sáltalas. Y sigue contestando todas las que te aprendiste aquí y todas las que te sabes. Sigue contestando esas. No contestes a lo loco. Solamente enfócate en contestar las que te sabes y que aprendiste. Las que no te sabes, sáltalas. Que si no llenaste las cuarentas antes de, te van a salir al final. Pero enfócate en contestarlas que te sabes. Solamente las que te sabes. Las que no te sabes, sáltalas. Te garantizo que te va a ir súper bien. Verás que sí, en el nombre de Jesús. Contesta solamente las que te sabes. Las que no te sabes, sáltalas. No va a pasar nada si tú saltas. Sáltalas todas las que no te sepas. Y enfócate en llenar solamente las que te sabes. Así vas a tener más comodines para completar las cuarenta. Te deseo suerte. Te va a ir bien. Y cuando apruebes, ven y deje un mensaje por aquí o por Instagram. Diciéndome que aprobaste tu examen. Sigue ese consejo y lo vas a lograr. Antes de ingresar a una intersección y acercarse a un semáforo amarillo o ámbar, debe acelerar y continuar por la intersección antes de que el semáforo cambie a rojo. Ah, no, mentira. Detener solamente. Olvídense de las otras que eran fake. Antes de ingresar a una intersección y acercarse a un semáforo amarillo o ámbar, debe detener. ¿Por qué? Porque se va a poner en rojo. Eso es lo que tiene que hacer. Detener. Detener es lo que tiene que hacer. El titular de un permiso de aprendizaje GDL validado no puede conducir entre las horas de 11 y 1. Oiga bien, oiga bien, repito la pregunta. El titular de un permiso de aprendizaje GDL validado no puede conducir entre las horas de 11 y 1 pm y 5 am. Si me oyen un poquito tupido es porque todavía tengo gripe, todavía no se me ha quitado. Así que le pido disculpas si mi voz no se escucha bien. Conducir bajo la influencia de bebidas intoxicantes significa que los sentidos y el juicio de un conductor afectados por el alcohol. Conducir bajo la influencia de bebidas intoxicantes significa que todos los sentidos y el juicio de un conductor están afectados por el alcohol. La regla de los 3 segundos se puede utilizar a cualquier velocidad para ayudarlo a mantenga una distancia de seguimiento segura. Oiga bien, la regla de los 3 segundos, oiga bien para lo que sirve eso. Eso es básicamente para ayudarle a usted a mantener una distancia de seguimiento segura. Señores, somos aquí casi 100 personas. Denle like a este video. Si usted acaba de llegar ahora mismo a María Menjivar que acaba de llegar, dale like María a este video. Me encontraste, dice ella, por fin te atrapé. Denle like al video. Vamos a llegar a 100 likes. 100 likes. Continuamos. Si un automovilista lo pasa, usted debe, si un automovilista lo pasa, usted debe reducir la velocidad para facilitarle el paso al otro automovilista. Reducir la velocidad para facilitarle el paso al otro automovilista. Mi gente. No puede estacionarse, no puede estacionarse dentro de cuántos pies de una señal de alto. ¿A cuántos pies de una señal de alto usted no puede estacionarse? A 50 pies. Y eso lo vimos, pero es bueno repetirlo. A 50 pies. Si un automovilista, si un automovilista tiene un BAC, que dijimos que es un BAC, nivel de alcohol en la sangre, ¿verdad? Si un automovilista, si un automovilista tiene un BAC de 1.10%, el riesgo de provocar un accidente es hasta 6 veces mayor, mi gente. Esa persona no puede ni pararse en sus propios pies. Si su privilegio, acuérdese de eso, su licencia no es un derecho. Usted no tiene derecho a tener una licencia de conducir. Eso es un privilegio que se le puede quitar en cualquier momento. Si su privilegio de conducir se suspende por una infracción de vehículo motorizado o cualquier otra infracción, usted no puede conducir por ningún motivo hasta que finalice el periodo de suspensión y se restablezca su licencia. ¿A qué edad es elegible el titular de un permiso GDL? ¿A qué edad es elegible el titular de un permiso GDL para obtener una licencia de conducir básica? Cuando tenga 18 años y haya completado todos los requisitos de la licencia de conducir probatoria sin ninguna suspensión. ¿Es una buena práctica mantener una distancia segura para darle tiempo a reaccionar ante emergencias? Esa pregunta está mal redactada, pero el concepto es este. ¿Es una buena práctica mantener una distancia segura para darle tiempo para reaccionar ante emergencias? Conducir bajo la influencia de bebidas intoxicantes significa que los sentidos y el juicio de un conductor se ven afectados por el alcohol, mi gente. Eso es lo que significa. Conduciendo en la ciudad debe conducir despacio, cederle el paso a los peatones y mirar al menos 12 segundos hacia adelante. Conduciendo en la ciudad usted debe conducir despacio, cederle el paso a los peatones y mirar al menos 12 segundos hacia adelante. Un titular de un permiso GDL validado, o sea, para un menor de 21 años, debe cumplir con cuál de los siguientes requisitos antes de obtener una licencia de prueba. Perdón. Debe tener al menos 17 años de edad. Debe completar un mínimo de seis meses de conducción supervisada. Debe aprobar el examen de conocimiento, visión y práctica. Todas las respuestas son correctas. Excluyendo vehículos nuevos, un automóvil debe ser inspeccionado cada dos años. Cada dos años. La mejor manera de reducir sus probabilidades de tener un accidente relacionado con el alcohol es no conducir después de beber. Eso es lo más lógico, ¿verdad? No conducir después de beber. Para evitar la hipnosis en la carretera, el conductor al conducir. Para evitar la hipnosis en la carretera al conducir. Es una buena práctica. Evitar manejar, evitar mirar una sola cosa durante más de unos segundos. ¿Cuál es la multa por violar cualquiera de las restricciones del permiso GDL o la licencia de prueba? Bueno, 100 dólares y o una posible suspensión de su licencia. El vehículo utilizado para el examen práctico no puede tener cualquier obstrucción o consolas entre el conductor y el examinador. La ley de Nueva Jersey permite que se resten hasta tres puntos del total de puntos de los automovilistas por cada año que un automovilista pasa sin una infracción o suspensión. Aunque el total de puntos nunca se reducirá por debajo de cero. Después de completar un programa de mejora del conductor y restablecer su licencia, estará en libertad condicional por un año, mi gente. Un año. Después de completar un programa de mejora del conductor y restablecer su licencia, estará en libertad condicional por un año. Las infracciones cometidas en una zona en construcción están sujetas a una doble multa. Las infracciones cometidas en una zona de construcción están sujetas a una doble multa. Las líneas centrales sólidas dobles, sean amarillas o blancas, no importan, significan no se permite pasar. Cuando vea o escuche que los vehículos de emergencia responden con sirenas y o luces intermitentes, debe detenerse a la derecha de la carretera dejándolos pasar. Al completar los requisitos de GDL un año de conducción sin supervisión, el titular de una licencia de prueba debe visitar cualquier oficina de la agencia de prueba debe visitar cualquier oficina de la agencia de prueba debe visitar cualquier oficina de la agencia MBC para obtener una licencia básica. La mano y el brazo de un conductor apuntando hacia afuera indican que señal. La mano y el brazo de un conductor apuntando hacia afuera indican que la señal es un giro a la izquierda. Eso es lo que significa. ¿Cuánta distancia de frenado necesitará un vehículo para detenerse en una superficie seca cuando se conduce a una velocidad de 60 millas por hora? ¿Cuánta distancia de frenado necesitará un vehículo para detenerse en una superficie seca cuando se conduce a una velocidad de 60 millas por hora? 300 pies. Grábense esa. 300 pies. 300 pies. 300 pies. Al conducir o detenerse detrás de un camión o autobús grande debe dejar espacio suficiente para que el conductor del camión pueda verlo en su espejo retrovisor. Dejar suficiente espacio para que el conductor del camión pueda verlo en su espejo retrovisor. El límite de velocidad de Nueva Jersey en un distrito residencial o comercial a menos que se indique lo contrario es 25 millas por hora. Solicitar una licencia de conducir ilegalmente puede resultar en suspensión autorizada, multa de 200 a 500 dólares. Uy, encarcelamiento. Fuerte eso, ¿eh? Solicitar una licencia de conducir ilegalmente puede resultar en suspensión autorizada, multa de 200 a 500 dólares. Uy, encarcelamiento. Es un bobo. Cuando el pavimento está marcado con dos líneas centrales, una sólida y otra dividida, solo se permite pasar por el lado con la línea discontinua. Continúa. ¿Debe señalar cuántos pies antes de dar vuelta? 100 pies. ¿Cuántos pies debe señalar antes de dar vuelta? 100 pies. 100 pies. Si pierde la salida de una autopista, debe continuar hasta la siguiente. Si pierde la salida de una autopista, debe continuar hasta la siguiente. Según la ley de Nueva Jersey, los automovilistas que señalan un giro a la derecha deben ceder el paso a cuál de las siguientes personas. A peatones, a ciclistas, a patinadores en línea y a patinadores. Todas las respuestas son correctas. En una carretera de dos carriles, no cerca de una zona escolar, cuando un autobús esté detenido y sus luces rojas parpadeen, usted debe parar. ¿Cuánto tiempo más tardará un camión en detenerse durante las malas condiciones meteorológicas? Hasta un 25% más. Antes de que pueda comenzar a practicar la conducción, además de un seguro válido y una tarjeta de registro, el conductor de GDL también debe tener un permiso validado de un centro de pruebas MVC. Al acercarse a una curva, su automóvil puede tender a seguir recto. Al acercarse a una curva, su automóvil puede tender a seguir recto. La mejor forma de ingresar a una curva es reducir la velocidad antes de entrar a la curva. Cuando conduzca de noche, asegúrese de poder detenerse dentro de la distancia que pueda haber adelante. Algunas respuestas ustedes ven y preguntas están más redactadas por ellas. Por eso yo se las leo con el sentido correcto que quiero que ustedes se lleven en su cabeza. Cuando conduzca de noche, asegúrese de poder detenerse dentro de la distancia que pueda haber adelante. Cuando un autobús escolar se detiene directamente en frente de una escuela que deja o recoge niños, puede pasar desde cualquier dirección a qué velocidad, a 10 millas por hora, a 10 millas por hora, 10 millas por hora, siempre y cuando no tenga las luces rojas encendidas. Se permite rebasar por la derecha en carreteras con más de un carril en la misma dirección. Cuando el vehículo de adelante gira a la izquierda y no hay espacio para rebasar. Si vende su automóvil y no compra otro, ¿qué debe hacer con las placas de la matrícula? Entregarlos a una agencia de NBC o MBC, Comisión de Vehículos y Motores. Si sus frenos fallan repentinamente, lo que debe intentar hacer es, ojo sale mucho esta, cambie a una marcha más baja, bombee los frenos varias veces. Si sus frenos fallan repetidamente, lo que debe intentar hacer es, cambie a una marcha más baja y bombee los frenos varias veces. Si una persona bebe demasiado en su casa y tiene un accidente automovilístico después de salir de su casa, usted puede involucrarse en una demanda. No deje que nadie se vaya borracho de su casa, porque esto no es los países de nosotros, ¿no? Si esa persona tuvo un accidente saliendo de su casa borracha, usted se podría ver involucrado o involucrada en una demanda legal. Las drogas que pueden afectar las habilidades básicas de conducción son los tranquilizantes, porque lo duermen, las pastillas para el resfriado, porque lo ponen bobo así, algunos medicamentos recetados. Todas las respuestas que acabo de dar son correctas, correctas. Todo vehículo registrado en el estado de Nueva Jersey debe estar asegurado por responsabilidad. Responsabilidad. Al acercarse a una intersección no controlada, debe reducir la velocidad y estar listo para detenerse o lista para detenerse. Si usted acaba de llegar al video, yo quiero pedirle un favor muy importante y es que me le dé like al video, usted que acaba de llegar, por favor, no se come ese like y dénoslo nosotros, porque así podemos seguir creciendo y ayudando a más personas a que encuentren estos videos simplemente con usted darle su like. Usted le da su like y otra persona que quizás está desesperada buscando este tipo de contenido para poder aprobar su examen, quizás lo encuentre. ¿Por qué? Porque usted le dio like. Entonces, por favor, denle like ahora, no se come ese like y démelo a mí para que podamos seguir ayudando a más personas. Denle like al video, denle like, ayúdenos. Por favor, no se lo come el like. No se lo trague ese like, denlo nosotros, que lo necesitamos. Gracias. Seguimos. Ay, Dios mío, yo estoy tupío ya de nuevo. No, 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 pero ¿y qué es esto? ¿Cuáles de las siguientes acciones pueden provocar distracciones al conducir? Ir comiendo, cambio de emisora de radio, ajustes del asiento. Todas son correctas, mi gente. Todas son correctas. Si patina, su vehículo obviamente, si su vehículo patina, usted debe quitar el pie del acelerador. Duh, claro. ¿Qué color, qué color o colores se utilizan para indicar que se comparte la carretera con peatones y ciclistas? ¿Qué color o colores se utilizan para indicar que se comparte la carretera con peatones y ciclistas? Un amarillo verdoso. Según las restricciones de GDL, el titular de una licencia de conducir de prueba menor de 21 años está limitado a las siguientes restricciones de pasajeros. dependientes y una persona adicional a menos que estén acompañados por un padre o tutor. Un carril de aceleración es un carril adicional en la entrada de la autopista. Un carril de aceleración es un carril adicional en la entrada de la autopista. Ya tenemos 98 likes. Hay algunas personas que no le han dado like. Por favor, denle like ahora para ver si completamos esos 100 likes. Repito, un carril de aceleración es un carril adicional en la entrada de la autopista. Un automovilista puede girar a la derecha en rojo a menos que se indique después de hacer una parada completa y comprobar el tráfico siempre. El mayor número de personas arrestadas por conducir en el estado de ebriedad habría estado bebiendo cerveza, mi gente. La mayoría de los conductores que agarran y que lo meten preso y cuestión, ellos declaran haber estado tomando cerveza. La mayoría de gente que se emborracha, se emborracha con cerveza. La gente cree que, ah no, que whisky, que vino. No, no, no. ¿Bebida mezclada? No. Cerveza, cerveza. Lo más básico del mundo, cerveza. Si sus ruedas se desvían hacia un arcén. El arcén es la cosa que está al lado de la carretera que hace, cuando usted se sale, hace cru, 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 cru. Si sus ruedas se desvían hacia un arcén de tierra de la carretera y desea regresar a la carretera pavimentada, debe sostener con fuerza el volante, reducir la velocidad y girar ligeramente el volante hacia la carretera. Eso debe hacer. Tener o mostrar una licencia de conducir falsa puede resultar en, ay, papá, suspensión de la licencia, multa y hasta seis meses de prisión. Ay, mi madre. Para conducir en reversa, la cabeza y el cuerpo del conductor deben estar girados a la derecha hasta que pueda ver claramente a través de la ventana trasera sin usar los espejos, así, mirando para atrás, así. Esta pregunta, ustedes saben que es para examen, pero en realidad ahora con las cámaras frontales, usted no tiene que estar haciendo eso, usted mira su cámara frontal que tiene una cámara atrás en el vehículo y usted va viendo su cámara y usted va dando reversa, pero para el examen háganlo así. Para conducir en reversa, la cabeza y el cuerpo del conductor deben estar girados a la derecha hasta que pueda ver claramente a través de la ventana trasera sin usar los espejos. Y déjenme decirle una cosa. Si el vehículo en el que usted se va a examinar en el examen tiene una cámara aquí adelante, de la cámara esa que usted puede ver por aquí adelante, ni se le ocurra que el que lo esté examinando lo que quiere es saber si usted sabe dar reversa como a la antigua y usted sabe de verdad. Entonces hágalo así, usted pone su mano, te mira para atrás, y se parquea. No lo haga de la forma moderna, hágalo como dice aquí, como dice ahí. Si conduce con una licencia suspendida y se ve involucrado en un accidente que causa lesiones a otra persona, ay, Padre Santo, está sujeto a una multa, suspensión continua, no se sabe hasta cuándo, y posible sentencia de cárcel. Señores, miren, Un criminal, una persona que maneja con una licencia suspendida para la ley de este país es un criminal. Un criminal. Un letrero en forma de triángulo es un signo de rendimiento. Si un automovilista alcanza un BAC, ay, mi madre, un BAC de un punto 15 por ciento, ay, santo, el riesgo de causar un accidente automovilístico es hasta 25 veces mayor, mi gente. Al conducir bajo lluvia, la nieve o el hielo, debe encender el limpia parabrisas y faros. Si su contenido de alcohol en la sangre o BAC supera los límites legales, depende de el tiempo que usted tarda en beber, de su peso y la cantidad que bebe. Todas son correctas. Para compartir la carretera de manera segura con camiones y autobuses grandes, debe saber las limitaciones de estos vehículos con respecto a la visibilidad, las distancias de frenado necesarias y maniobrabilidad. Para evitar un trompo mientras patina, debe girar en la misma dirección en la que patina el vehículo, girar en la misma dirección en la que patina la parte trasera del vehículo. Si el pedal del acelerador se atasca, debe mantener la vista en la carretera rápidamente. Cambia neutral y desvíe el vehículo de la calzada. Cuando dos o más carreteras se unen y no hay señales ni señales, es una buena práctica reducir la velocidad y estar listo para detenerse si es necesario. En casos extremos, un conductor agresivo puede causar un accidente. Las luces de la carretera se utilizan para conducción en campo abierto sin tráfico. Esas son las luces altas. ¿Quién es responsable de todos los pasajeros menores de 18 años? Tenemos el conductor. El conductor es el responsable de todos los conductores menores de 18 años. Así que ya sabe, el conductor. El recargo del seguro de MBC por rechazo del alcoholímetro es mil dólares por año durante tres años. Ya usted sabe. Ay, mamacilla. ¿Cuál de las siguientes condenas resultará en un recargo de seguro? ¿Cuál de las siguientes condenas resultará en un recargo de seguro? Conducir un vehículo sin seguro. Conducir sin licencia o suspendido. Y un DUI, que eso significa driving under influence. O sea, manejar bajo influencia. Ahí no especifica. Puede ser influencia de alcohol o de drogas. Todas son correctas. Para mantener una distancia de seguimiento adecuada al conducir, debe permanecer al menos tres segundos detrás del vehículo que va delante de usted. Si es menor de 21 años, la ley de Nueva Jersey establece que puede estar bajo la influencia. Si su BAC o nivel de alcohol en la sangre, oiga bien, si es menor de 21 años, la ley de Nueva Jersey establece que usted puede estar bajo la influencia del alcohol con más de 0.5% y menos del 0.10%. Con más del 0.1% pero menos del 0.15%. Más del 0.1% pero menos del 0.5%. Ahí le ponen todas esas respuestas para marearlo. Señores, todas las respuestas son correctas porque un menor de edad no puede tener ni un grado de alcohol, ni un CC, ni un 0.001% debe tener un menor de edad de alcohol en la sangre. Entonces, cuando le aparezca esta pregunta, eso es un gancho para marearlo o marearla. Usted agarra y le da todas las respuestas. Son correctas. Estamos terminando ya casi, mi gente. Vamos a esto. Recuerden que este video es sumamente importante. Una vez lo terminen de ver, vuelvan a verlo nuevamente porque estas son las preguntas que más están saliendo. Estoy recibiendo diariamente y se los publico constantemente. Ustedes ven que se los publico constantemente. Estoy recibiendo diariamente reportes por Instagram de personas y también aquí en los comentarios de personas que están aprobando sus exámenes con estas preguntas. Así es que este video no es un video para verlo una vez. Vuelva a verlo, repítalo y repítalo y repítalo hasta que se sepa todas las preguntas. El día del examen le va a ir de maravilla. Fenómeno. Continuamos. En caso de una parada repentina o un choque, el uso de cinturones de seguridad puede evitar que se golpee con el parabrisas y le arrojen del coche. Para evitar el hidroplaneo, debes reducir la velocidad y conducir por el punto más alto de la carretera, mi gente. Después de conducir a través de un charco profundo, usted debe probar sus frenos. Claro que sí, debe probar sus frenos. En Nueva Jersey, los neumáticos con clavos se pueden usar legalmente entre el 15 de noviembre y el 1 de abril. Estacionando cuesta arriba en una calle con acera. Estacionando cuesta arriba en una calle con acera. Dios mío, no me va a dejar esta gripe terminar hoy. Ya que estamos terminando, no, vamos a terminar. Estacionando cuesta arriba en una calle con acera. Sus ruedas deben estar apartadas de la acera. Estacionando cuesta arriba en una calle con acera. Sus ruedas deben estar apartadas de la acera. Las superficies de las carreteras son más resbaladizas durante los primeros minutos de la lluvia. Las superficies de las carreteras son más resbaladizas durante los primeros minutos de la lluvia. Un letrero de cruce de ferrocarril es un círculo negro y amarillo. Un letrero de cruce de ferrocarril es un círculo negro y amarillo. ¿Cuál de los siguientes es un posible signo de un conductor agresivo? Que no cede el derecho de paso. Que le gusta seguir a otro vehículo de cerca. Que cambia de carril de tráfico incorrectos o erráticos. Todas son correctas. El titular de una licencia probatoria menor de 21 años podrá conducir sin supervisión cuando se cumpla con el siguiente requisito. Después de completar el mínimo de seis meses de conducción supervisada y aprobar el examen práctico del MBC. Al acercarse a un cruce de ferrocarril con luces intermitentes debe detenerse al menos a 15 pies del cruce. Detenerse al menos a 15 pies del cruce. El significado de una señal con la mano cuando la mano o el brazo del conductor están hacia abajo, así como lo tengo ahora, como lo tengo aquí. El significado de una señal con la mano cuando la mano o el brazo del conductor están hacia abajo, o así, significa deténgase o disminuya la velocidad. No puede estacionarse a cuantos pies de una boca de incendios a 10 pies. No puede estacionarse a cuantos pies de una boca de incendios a 10 pies. Cuando se restablezca su privilegio de conducir por la suspensión de puntos, estará en un periodo de prueba por un año. Durante el periodo de prueba de dos años después de recibir un permiso de aprendizaje especial o un permiso de examen, un conductor debe inscribirse en un programa de conductor de prueba cuando ha sido multado por dos o más infracciones en movimiento por un total de cuatro o más puntos. Ha sido multado por dos o más infracciones en movimiento por un total de cuatro o más puntos. Un automovilista debe tener cuidado en campos agrícolas o en terrenos abiertos porque hay cruces inesperados de ganados y o ciervos. En Nueva Jersey debe tener al menos 17 años para registrar un vehículo motorizado. En Nueva Jersey debe tener al menos 17 años para registrar un vehículo motorizado. Un letrero en forma de diamante es una señal de construcción y advertencia. Un letrero en forma de diamante es una señal de construcción y una advertencia. El límite de velocidad en una zona escolar, a menos que se indique lo contrario, es de 25 millas por hora, 25 millas por hora, 25 millas por hora. Ese es el límite de velocidad en una zona escolar, a menos que se indique otra. 25 millas por hora. Zona escolar, 25 millas por hora. ¿Qué requisito debe cumplir el conductor supervisor que acompaña al titular de un permiso GDL validado menor de 21 años? Debe tener 21 años o más el supervisor que esté sentado en el asiento delantero. Debe tener una licencia de un mínimo de tres años. Debe ser un conductor con una licencia de Nueva Jersey. Todas son correctas. ¿Qué significa una línea blanca continua a través de una carretera en una intersección? Deténgase detrás de la línea para ver un semáforo o una señal. ¿Cuándo puede un automovilista estacionarse frente a un camino de entrada público o privado cuando se lo indique un oficial de policía solamente? Deben utilizarse señales cuando hay tráfico. Perdón, perdón, repito esto. Deben utilizarse señales al girar, cambiar de carril, detenerse y reducir la velocidad. Usted debe utilizar las señales al usted girar, al usted cambiar de carril, al usted detenerse y también cuando va a reducir la velocidad. ¿Estamos terminando? Si se detiene en varias direcciones al mismo tiempo que otro conductor, usted debe ceder el paso al automovilista de la derecha. Si se detiene en varias direcciones al mismo tiempo que otro conductor debe ceder el paso al automovilista de la derecha. Después de dos a cuatro tragos, el alcohol comienza a afectar su coordinación y equilibrio, su juicio, su tiempo de reacción. Todas las respuestas son correctas. Si una persona ha estado bebiendo, ¿cuál de las siguientes opciones puede hacer que vuelva a estar sobria? El tiempo solamente, mi gente. El tiempo, el tiempo. Deben utilizarse faros, o sea, las luces, entre media hora después de la puesta de sol y media hora antes del amanecer y cuando los limpia parabrisas están encendidos. En carreteras cubiertas de nieve, una buena regla es mantener una distancia de seguimiento de seis segundos, mi gente. Seis segundos o más. Seis segundos o más en una carretera cubierta de nieve. ¿Qué es la fórmula de prevención de accidentes? Estar alerta, actuar a tiempo, estar preparado. Todas las respuestas son correctas. Si ambas líneas centrales son sólidas, eso significa que no se permite adelantar. Eso lo sabemos, pero requete bien sabido. Puede reducir sus posibilidades de verse involucrado en un accidente si conoce y utiliza la fórmula estándar de prevención de accidentes, que es actuar a tiempo, estar alerta, estar preparado, todas las anteriores. La forma de un signo de rendimiento es un triángulo. Siempre debe ceder a los peatones, en el paso de peatones, otros vehículos que ya se encuentran en la intersección, vehículos de emergencia. O sea, todas las respuestas son correctas. Cualquier vehículo operado por un conductor GDL menor de 21 años debe mostrar, esta sale mucho, una calcomanía roja reflectante en la placa de la matrícula delantera y trasera. Cualquier vehículo operado por un conductor GDL menor de 21 años debe mostrar una calcomanía roja reflectante en la placa de matrícula delantera y trasera. Sale mucho eso. En el momento de su examen práctico debe presentar su registro válido, su permiso válido, su tarjeta de identificación de seguro válida. Todas las respuestas son correctas. El titular de un permiso de examen o un conductor en un periodo de prueba mayor de 21 años está limitado. ¿A cuántos pasajeros? A ninguna, mi gente, porque es mayor de 21 años. Es un gancho. El titular de un permiso de examen o un conductor en periodo de prueba mayor de 21 años no está limitado. ¿A cuántos pasajeros puede llevar? No está limitado. Si un conductor de autobús o camión no puede verlo en sus espejos retrovisores laterales o laterales, usted está en el punto ciego de ese conductor. Si un conductor de autobús o camión no puede verlo en sus espejos retrovisores o laterales, usted está en el punto ciego. Cuando comparta la carretera con camiones o autobuses grandes, debe mantener una velocidad constante al rebasar, dar más espacio en la carretera a un camión que hace un giro amplio, dejar más espacio cuando se detenga detrás de un camión o autobús. Todas las respuestas son correctas, mi gente. Un carril de desaceleración es un carril de desaceleración es un carril adicional en la salida de la autopista. Un carril adicional en la salida de la autopista. Un carril adicional en la salida de la autopista. Y eso fue todo. Voy a brindar con agua aquí con ustedes ahora, miren. Para ver si se me aclara la garganta. Señores, yo pensé que yo no lo iba a lograr. Yo estoy grave de una gripe. De verdad grave. Miren, yo pensé que me iba a quedar sin voz. Quiero agradecerles a todos por estudiar conmigo. Este no es un video cualquiera. Tienen que estudiar este video mucho. Este no es como los exámenes que tomamos en vivo en la página de DMV. No. Estas son preguntas que están saliendo muchísimo en los exámenes. Y muchísimas personas están aprobando sus exámenes con esta pregunta. Así es que, por favor, vuelvan a ver este video y apréndanselo de memoria. Porque son las que están saliendo. Quiero darle muchas gracias a todos por haber estado conmigo aquí. Tengo una promoción. Ahora mismo estoy regalando estas gorras preciosas que ustedes ven aquí. Esto es bordado. Estas gorras son bordadas. Bordadas. Pero, miren, se siente riquísimo ese bordado. Estoy regalando estas gorras a los que comentan en mis videos de inglés y de la ciudadanía. Todos los viernes voy a sacar tres ganadores. Este viernes comenzamos. Voy a sacar tres. Y esas tres gorras se las voy a enviar a cualquier parte de Estados Unidos. Me imagino que la mayoría van a ser de aquí en Nueva Jersey. Pero les voy a estar enviando esa gorra a su casa o a su trabajo. Donde usted me dé la dirección por UPS, yo me voy a contactar con usted. Le voy a dejar un mensaje en los comentarios para que usted venga y me diga cuál. O sea, me diga la dirección donde le voy a enviar su gorra para que la recoja aquí mismo en Nueva Jersey. Se la voy a mandar por UPS, yo cubro el costo. No se preocupe. Dios provea. Pero quiero premiar a mis seguidores. Tienen solamente para participar en eso, ir al video de inglés. A los videos de inglés. Yo creo en una lista de reproducción. Miren aquí para que vean. Les voy a enseñar. Déjenme buscarla aquí. Van al canal. Vamos a ver si me deja porque a veces YouTube se pone que no me quiere dejar mostrar nada. Miren, ustedes saben que el video de inglés es, miren, este es el de la ciudadanía. Mírenlo aquí. Este es el de la ciudadanía. Tienen que comentar ese video y darle like. Y este es el de inglés. Mírenlo aquí. Ese es el de inglés. Si lo quieren encontrar más fácil, van aquí donde dice listas. Y ahí está la lista de la ciudadanía y la lista de inglés. Ustedes vienen y comentan esos videos y ya están participando. Es súper sencillo. Yo le voy a regalar a las personas que comenten el video de inglés y le den like. Y a los que comentan el video de la ciudadanía y le den like. Yo voy a sacar tres personas al azar. Le voy a comentar en los comentarios. Y le voy a decir, ya te ganaste tu gorra. Felicidades. Y se la voy a regalar. Se la voy a mandar. Le voy a dejar ahí para que me escriba por Instagram. Para que me escriba. Y entonces yo ponerme, recibir la dirección y mandarle la gorra directamente para que le llegue. Son una gorra bien chula. De una muy alta calidad. Como pueden ver. Miguel Ángel, déjame enseñarles las otras a ellos. No importa. Ya terminamos el en vivo. No importa. Tú puedes pasar por ahí sin miedo. Dale. Pasa por delante de la cámara. Le voy a enseñar. Miren. Son muchas gorras. Miren. Están. Es la snapback. Enseñame. Miren qué chula. Estas son las verdes con el logo ahí como rojo. Negras con el logo blanco. Mis favoritas son estas que son las negras con el logo verde. Están chulísimas. Vayan a mi Instagram para que ustedes la ven. Y están también estas que son las snapbacks. Que son como más para raperitos y eso. Pero mira. Enfócamela bien, Miguel. Para que ellos la vean. Mira qué chula. Miren qué chula. Ay no. Pero es una belleza. Son una belleza. Y miren. El logo no es de que es pintado. No. El logo es en. ¿Cómo se llama, Miguel? Bordado. Exactamente bordado. Más para adelante les voy a regalar estos hoodies. Porque este logo no es cualquier cosa. El logo de JHMAS. Tiene un significado bien bonito. La J es de Julio. La H es de Herrera. Pero aquí tiene un MAS. Que parece como de la Cruz Roja. Entonces parece un escudo. Y aquí dice. No lo van a poder ver bien. Este es el mismo hoodie. Que tiene el mismo logo. Y aquí dice. No sé si lo pueden ver. Aquí dice. Massive. Creo que lo voy a tener que poner así. Massive Disruption. Massive Disruption. Disrupción masiva. La palabra disrupción. Significa. Cuando tú rompes esquemas. Y yo le puse ese logo. Ese eslogan. Porque los latinos aquí en Estados Unidos. Estamos rompiendo esquemas. Todos ustedes que están conmigo aquí. Están estudiando. Porque quieren superarse. Porque quieren darle lo mejor a su familia. Inmediatamente ustedes obtengan su licencia de conducir. Ya ustedes hacen una disrupción. Porque su vida va a cambiar. Inmediatamente ustedes tengan su vehículo y su licencia. Su vida cambia. Cuando ustedes se hacen ciudadanos americanos. Que aquí hay videos para eso. Su vida cambia como ciudadano americano. Cuando aprenden inglés en este canal. Su vida cambia. Porque va entonces a tener más entradas. Va a poder comunicarse mejor. Etcétera. Etcétera. Entonces este canal está fomentando la disrupción masiva. Estos hoodies que tienen un significado tan bonito. Yo también los voy a regalar. Pero más adelante. Ustedes saben que es al paso. Eso es a costilla pere. Como dicen por ahí. Pero por lo pronto. Vayan a los videos de inglés y de la ciudadanía. Comenten y denle like. Y mire. Si usted me quiere hacer el favor más grande de mi vida. Agarre. Y aunque usted no ve el video. Déjelo reproduciendo ahí. Que con eso usted me ayuda. Nada. Este sí quiero que lo vean. Porque este es bien importante para lo de los exámenes. Un consejo para la gente que están estudiando para los exámenes. De aquí. Del estado de Nueva Jersey. Cuando vaya al examen. Lo que digo siempre. Luego de haber escuchado este video. Y memorizado bien todas las preguntas. El día del examen. No se me ponga nervioso o nerviosa. Que ya usted va a ir con el conocimiento. Le va a pasar lo mismo que le pasa a cientos de personas que me siguen. Llegan al examen. Y cuando empiezan su examen. Escuchan como si fuera mi voz en el examen. Hablando. Muchas veces me dicen. Julio yo escuché la voz tuya hablando. Entonces usted va a reaccionar. Porque las preguntas le van a salir. Le van a llegar de una vez. Llévese de mí. Todo le va a ir apareciendo. Si aparece una pregunta que usted no se sepa. Usted la va a saltar. Y la va a dejar para el final. Y se va a enfocar solamente en llenar la que se sabe. La que no se sabe. No la sal. No la conteste. Sáltenlas. Y déjenla como comodines al final. Y le va a ir súper bien. Así es que nada. Les deseo lo mejor. Muchas gracias por apoyarme. Gracias por estar conmigo. Y nada. Les agradezco muchísimo. Estoy ahora mismo un poco enfermito. Pero aquí siempre para ustedes. Siempre para mi gente latina. No duden en contactarme por Whatsapp. Perdón. Por Instagram. Por Whatsapp no. Por favor. Dejen el Whatsapp tranquilo. Por Instagram. En Julio Herrera Blog. Que es Julio Herrera. ¿Verdad? Entonces V de Víctor. L O G. Blog. Julio Herrera Blog. Me pueden contactar por ahí. Cuando pasen el examen. Y por ahí yo los voy a contactar a ustedes. En los comentarios. Para regalarles sus gorras. Entonces nada. Les mando muchas bendiciones. Gracias. Ahí están las primeras gorras. Como pudieron ver. Y espero que me apoyen ese video de inglés. Y de la ciudadanía. Porque fue con mucho esfuerzo que los hice. En esta misma semana. Miguel Ángel. Se va a encargar. De la edición de los videos de inglés nuevos que vienen. Que vienen muy buenos. Así que nada. Los quiero muchísimo. Gracias por haber estado conmigo. Me he despedido como 50 mil veces. Y nos vemos en el siguiente video. En esto que se llama Julio Herrera. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.